Paciente Señor, esta noche que traes a mi vida es una gran inspiración para entregarte lo mejor de mí, porque sólo tengo palabras de gratitud y mucho amor por todo lo que me brindas a diario. Gracias Dios bueno, por darme la tranquilidad de volver a casa con bien y de por fin poder encontrarme con mis seres más queridos. Llena mi vida con la luz de las estrellas, para que mis pensamientos se mantengan en ti. No pierdan la firmeza ni se desvíen por los caminos inadecuados. Hoy quisiera poder compartir contigo, antes de que mi cuerpo caiga rendido al cansancio, pues tuve un día complicado Señor y quiero también dártelo como una ofrenda sincera. Gracias por cubrir las necesidades de existir, por brindarme alimento diario, por las energías que durante el día repones para cumplir con todas mis obligaciones. Muchas gracias por mi familia, porque ellos pudieron satisfacer sus necesidades básicas para que puedan emprender un gran día. Pensando en ti, me doy cuenta de la debilidad que tengo, pero que por tu gracia puedo levantarme y comenzar de nuevo. Necesito de ti esta noche Señor, porque yo no podría seguir con mi vida si tú no vas junto a mí. Gracias por todos los buenos momentos que has permitido que pueda vivir, porque en ellos, sé bien Señor cuanto me amas, lo siento con mucha felicidad. Es por eso, que hoy te pido nuevamente que vengas a mí, porque quiero elevar tu nombre hasta el cielo. Siempre eres digno de alabar mi Señor. Tú eres el creador del amor, de la fe y la caridad y para toda la gloria. Tú eres el agua viva para quienes están viviendo un desierto espiritual. Inúndame Señor y todo será transformado para bien en mí. Renueva mi fe por completo, para descansar confiado en tus promesas, pues me siento demasiado cansado, mis fuerzas se agotan. Bríndale a mi mente el silencio necesario para poder escuchar más adelante todo lo que tienes designado para mí. Sé el dueño absoluto de mi sueño Señor. Antes de reposar en ti, quisiera entregarte la vida de mis familiares, para que los protejas y les brindes los cuidados que ellos necesitan. Dals un descanso reparador, para que despierten totalmente renovados en cuerpo y espíritu. Confío en que, al cerrar esta noche mis ojos, mis sueños entrarán a tu sagrado corazón para ser cuidados. Hoy me convierto en un niño pequeño que quiere ser arrullado por ti. Aleja todo mal que perturbe mi mente y no me deje reposar con calma. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. No, Padre Celestial, ha llegado el momento de poder descansar. Me siento muy fatigado por la rutina de hoy y necesito de ti para poder recuperarme en cuerpo, espíritu y mente. He tenido un día lleno de muchas experiencias, de encargos, de pesares y situaciones que pesan un poco. Me has instruido para poder vivir bien a diario, para hacer las cosas con valentía y firmeza y así, no tener miedo. Gracias por sostener mi vida en los momentos que más he necesitado de ti, por iluminar los momentos más oscuros que tengo y no dejar que me rinda tan fácil ante la prueba. Gracias por la familia que me das mi Señor, por en ellos aprendo a compartir, son las personas que más amo, por lo tanto las más importantes después de ti. Gracias por el hogar que nos das para poder convivir con mucha armonía y que me ayudan a protegerme de las inclemencias de los días, por el trabajo que me da humildad y me ayuda a poder apoyar en casa. Me has otorgado diversos dones que con indignidad los he recibido, para poder emplearlos en el día a día para mi bien y el de los demás, gracias por los padres, los hijos que tengo, con quienes puedo ser recíproco en el amor que ellos me dan y aprender a conocerlos y comprenderlos cada vez más. Esta noche, te doy gracias por darme la capacidad de decidir a través del discernimiento, por la libertad que me brindas para saber amar y actuar con tranquilidad, por permanecer a mi lado con tu inmensurable amor, por darme iniciativas en el servicio y por enseñarme a hacer las cosas con suma caridad. Gracias Dios de mi vida, por el amor que haces permanecer, por ser quien nos guía por el sendero de la verdadera vida, por cuidar mucho de mi familia y mis seres queridos, por brindarles tu mano en sus momentos complicados, por ser su consuelo cuando no la pasaron tan bien y por ser quien enciende en sus corazones la llama de la perseverancia. Antes de entregarme con tranquilidad al descanso, con suma humildad y vergüenza, me arrodillo ante ti para pedirte perdón por las imprudencias que hoy cometí, porque no fui fiel a tus palabras y me dejé llevar por la falta de paciencia. Sana y libera mi corazón querido Padre, ayúdame a volver a ti y hacer mejor las cosas. Eterno Padre de fe, espero en ti un mañana lleno de bendiciones y grandes oportunidades para seguir amando y sirviéndote con gratitud. Si tú lo quieres, concédeme ese preciado regalo de vida, ahora me abandono en tus benditos brazos para ser renovado en cuerpo y alma, por el amor de Cristo Jesús. Amén. Señor de mi vida, al sentir el cansancio de esta larga jornada del día, vengo ante ti para darte gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mí, porque durante todo este tiempo has estado cuidándome y viendo que nada malo me pase y protegiendo a mis seres queridos también. Gracias por este día que pasó, por cada mensaje de amor y de ánimos que me ofreces para que mis labores las pueda hacer con toda la disposición posible. Gracias por permanecer a mi lado, por no soltar mi mano en ningún momento de mi vida, por seguir confiando en mí. Me siento complacido esta noche porque puedo compartir contigo las últimas horas que me quedan antes de dormir, Padre bueno. Yo quiero siempre ser agradecido, Señor, para poder permanecer en ti todo el tiempo. Gracias por tu bondad, porque fue alcanzada por mis familiares, mis amigos y por mi pequeño corazón. A pesar de todas las adversidades, he podido llegar sin problemas a mi hogar, de la misma manera que mis seres queridos y no hay forma de poder regresar todo lo que a diario haces. Deseo no llegar a caer en ninguna tentación, Señor, déjame ser parte de ti siempre, formar parte de tu plan de vida para este mundo. Gracias por permitir que en mi vida existan personas de gran corazón, por el sustento que me brindas a diario, por el alimento que me pudo dar la energía suficientes para realizar mis actividades, por el trabajo que me enseña a conseguir las cosas con responsabilidad y con arduo trabajo. A tu lado, mi Dios, me siento completamente a salvo. Siento que rompes todas las ataduras que me llevan hacia el pecado. Quiero que me mantengas cerca de tu pecho para sentirme feliz y tranquilo. Gracias por demostrarme de muchas maneras en el día, el amor que me tienes y la disposición de seguir dando tu vida por mí. Por esta larga jornada me siento muy cansado, piadoso, Padre. Desearía poder descansar en tus brazos confiado en que velarás por mí. Ayúdame a tener sueños reparadores en mente, cuerpo y espíritu, que los problemas se alejen de esta habitación y me brinden la tranquilidad que necesito. Cuida de mí, querido Señor, porque el enemigo está siempre al pendiente de cualquier tropiezo que pueda tener. Te suplico que por favor me sostengas fuerte con tu diestra poderosa y me ayudes a tener la firmeza necesaria para tomar las mejores decisiones para mi vida. En ti confío, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. Gracias. 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 Gracias.